Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo, pero entre la polvadera... ...por la vara cuadra estrella con Miguel Aceros, correrán 300 de Alba. Más información www.alba.com.br ¡Borrado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De un alazán muy bonito Tiene una raya en la frente También una pata blanca Javier Reina es su jinete La cuadra HP Barajas Un día le lanzaba un reto Rale y José Cruz González Lo aceptaron al momento Porque saben que el caballo Es más rápido que el viento Al pasearlos en la pista Se corrieron las apuestas La yegua era favorita Daban pesos a 70 Pero se quedó muy lejos Cuando cruzaron la meta Los hermanos Cruz González Aceptaron la revancha Habían cambiado la fecha La cuadra HP Barajas Volvieron a lo primero Cuando vieron la ventaja ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal!